San Francisco de Campeche es una ciudad histórica, fortificada para resistir ataques piratas ubicada a orillas del Golfo de México. Es famosa por ser una de las pocas ciudades en América y única en México que conserva en buen estado todas sus murallas. La fortificación tiene forma hexagonal para proteger a los habitantes. Dentro del recinto amurallado vivían las familias de la nobleza, comerciantes, el teniente del rey, autoridades políticas y religiosas. Las partes más notables de la ciudad amurallada es la puerta de mar y la puerta de tierra que aún conservan buena parte de sus construcciones.